Ernesto, ¿es verdad que al principio tu padre... He estado leyendo mucho sobre vosotros. Entonces, al principio tu padre no quería que fueseis actores. No. No, no, no quería, pero bueno, porque... Bueno, él siempre decía eso, que nos vais que... A ver... Sabía lo que era. Sabía lo que era, exactamente, ¿no? Y también mi padre vino a España en unas circunstancias muy concretas y... Y, bueno, sabe lo que es la inseguridad de esta profesión, que sube y que baja y que es muy incierta. Y es una profesión maravillosa, pero también, bueno, muy dura también en algún sentido. Entonces, le daba como mucho respeto que nosotros... Él quería que estuviéramos una carrera, no hubo nada que hacer, no hubo nada que hacer. Y no solo yo, sino mi hermana, además, luego también se dedicó a actuar. ¿Y hay algún consejo valioso? Una vez que ya ve tu padre que ha perdido la batalla y que no hay nada que hacer y que os vais a hacer todos actores, ¿te dio algún consejo valioso? Mira, no es muy de dar consejos, pero sí, la verdad, mira, me dijo primero que me divierta. Vale. Eso es fundamental. Que me divierta haciendo lo que hago, que eso se va a transmitir. Luego, que es cuando trabaja en cine, que me consiga una silla, que me vaya con las letras a vida y me consiga una silla. Parece así y tal, pero bueno, irte con las letras a vida es importantísimo, ¿sabes? Es lo primero que tiene que hacer un cómico. Y luego conseguirte una silla porque se espera un montón en el cine, es lo que más haces. Entonces, si te consigues una silla, pues por lo menos... Y bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Y tú, a todos. Gracias.